Ya, listos, ya A orillas del río dulce me robaste el corazón Corazón de picaflor que en sus trampitas solo cayó Tengo un recuerdo querido de mi alma en un rincón Las palmeras, el canal, el ceibo, el flor, el sauce, llorón Donde se forma el remanso se apacigua el temporal No hay remanzos en mi amor porque lo inunda tu vendaval Viejos ríos milenarios otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar No me olvido de la isla, la otra banda del canal Arromadas de chañar en una tarde primavera Algún día de dar flores el rosal que se secó Para entonces volverán a renacer los días de sol Volverá la primavera, brotará el chañar aquel Con el llanto del crespín y el lento tren por el terraplén Viejos ríos milenarios otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar